Gracias a todos por seguir después de dos horas de realidad virtual y volver a la realidad cinematográfica. Hoy tenemos, me acompañan aquí, Sergi Moreno y Marta Croañas. Sergi es un productor con el que desde Filmin llevamos trabajando muchos, muchos años. Apoyó el mundo del online cuando nadie creía en el online. Ha anunciado, por ejemplo, Ruta hablaba de Bajarí, que es una película que en la que trabajasteis, en la que trabajó Lastor Media, la compañera que está y coordina Sergi Moreno. Repito, en el currículum de Sergi hay muchísimos títulos, 10.000 kilómetros es uno de ellos. Más recientemente está trabajando, el año pasado tuvo las amigas de Agatha, hoy aquí estamos para hablar de Yuliáis. Y en un futuro no muy lejano se generará la nueva película de Carlos Márquez Marcet, una película de la que hablaremos quizá, no, sin quizá, hablaremos un poco también en la sesión de hoy. A su lado está Marta Croañas, productora de Yuliáis, la película que hoy por la noche presentamos en Ses Voltes, una película que hace dos semanas justo se estrenó en Barcelona, en Madrid y en alguna otra ciudad, ahora hablaremos de ello, con un éxito brutal, segunda mejor media por copia del fin de semana de estreno, solo superada por la momia. Es un hito por muchos motivos y es importante celebrarlo. Es una de las buenas noticias del cine español y creo que es justo mencionarlo. Es cierto, Sergi pone la cara escéptica, pero es real. Hablaremos un poco, y creo que es importante, hablar de las cosas que se están haciendo nuevas en la industria nacional, por necesidad, también virtud, y cuál es el recorrido de una película que de alguna manera continúa la tradición de las amigas de Agatha, la lleva al siguiente paso, y cuál es el viaje internacional, las experiencias, las expectativas internacionales para una película que justo ahora empieza el recorrido nacional. Yo sí que me agradaría, hablaremos en castellano porque hay gente para ampliar un poco la gente que pueda entender la charla, sí que me gustaría que nos pusieras un poco en antecedentes y cómo llegó, por un lado, cómo se inicia la idea, el germen de rodar una película como Julia East, una película, cómo la financiasteis, lo primero, cómo se financia una película de este estilo, si el éxito de las amigas de Agatha tuvo algo que ver para poder llevar a cabo Julia East, que es una película que va más allá, por toda la parte de rodaje fuera, obviamente el rodaje en Berlín, que es un rodaje muy duro. Por un lado, cómo se empieza a rodar esa película y cómo se incorpora una productora como la Astor Media en este proceso. Esta película empieza dentro del marco de la Universidad de Punta o Fabra y está dentro del marco del proyecto final de carrera. Aún así, el germen de la película empieza antes, que es cuando estábamos Elena, que es la directora ahí, la actriz Paul, el director de foto, María, que es otra chica, que también estaba en el guión, y yo y ambos, y de otra casualidad que ambos estábamos de Erasmus y nos caíamos bien como grupo, habíamos trabajado antes, y queríamos hacer el trabajo final de carrera juntos, eso sí que lo teníamos claro. De Erasmus nos dimos cuenta que lo que estábamos viviendo allí no acababa de cuadrar con las expectativas que teníamos, nos hicimos un poquito cada uno a su manera, un poco de una hostia con nosotros mismos. Y vimos que esto era bastante interesante para contarlo y llevarlo al cine, no lo habíamos visto nunca, y dijimos, venga, usamos ahora el marco del trabajo final de grado para contar y explorar esta historia. Entonces, dos años más tarde, o un año y medio más tarde, estamos ya en los tutoriales de guión decidiendo el formato, si contarlo en formato largo o corto. Hasta el momento, las únicas referencias de formato largo que teníamos eran sobre la marcha, que era un documental, pero era distinto, porque era de Jordi Morato y yo lo tenía en la cabeza, y sabía que quería hacer largo, era un proyecto que había desarrollado mucho antes, y las amigas de la gata. El tema que las amigas de la gata aún no se había estrenado, y de hecho Elena estaba actuando, y de hecho las amigas de la gata no tenían claro el formato medio o largo hasta más avanzado el proyecto. Pero bueno, nos dio un poco de seguridad cuando decidimos escoger que queríamos hacerlo en largo. Y la decisión no fue tanto que queríamos hacer una película y tener una película, sino porque queríamos contar la historia con un tiempo determinado para que se pudiese palpar bien. Y nosotros estábamos, bueno, eso, estábamos allí en las teorías de guión, recordamos como una anécdota con Marco Hoy porque estábamos súper entusiasmados, queríamos hacer esta película, rodarla en Berlín, porque era la ciudad que habíamos vivido, la ciudad perfecta para contarlo, en Alemán, y eso, hacer una película, llevarla a cines. O sea, iniciamos el proyecto gracias también a esta inconsciencia, porque no sabíamos cómo se hace una película, no sabíamos casi nada. Y nada, eso más nos dijo como, no sabéis lo que os viene encima, y la verdad es que no lo sabíamos en aquel momento. Y nada, así empezamos a trabajar en un guión bastante abierto, donde volcamos nuestras propias experiencias, y primero queríamos que fuera una chica, un poco desasociarla de nosotros, por lo que escogimos a una chica que estudiase arquitectura, nos gustaba también el tema de la arquitectura por Berlín, y también por el tema de construirte de tu propia vida, y aparte la familia de Arenas o arquitectos, y nos servía bien hacer este paralelismo. Y el tema financiación, pues no teníamos, queríamos hacer un crowdfunding, pero como que teníamos tanto tema encima, escribir y o montar equipo, rodar en Berlín, fuimos procrastinando esto infinito hasta que nunca se hizo, y empezamos poniendo dinero de nuestros bolsillos. También la verdad es que este proyecto lo hicimos en como un quinto, que mucha gente lo hace en un cuarto y se graduó, y nosotros estamos un poco con la mentalidad, veíamos a otros compañeros que se graduaban y ya salían muy bien que hacer, hacían un máster, que también es dinero, y dijimos, bueno, esto al final, si no sale bien, habíamos aprendido, por lo que es una inversión también. Claro, es una pesca de un presupuesto muy pequeño, como lo hicimos, y dijimos, lo que estamos invirtiendo al final es lo que pagaríamos por un máster, también, pues venga. Y así fue como si empezamos a escribir esto en septiembre, en navidades de este mismo año, en 2014, ya estamos en Berlín haciendo una primera aproximación de con qué dispositivo queríamos rodar, cómo sería rodar ahí los actores, empezamos a rodar algunas escenas, y el dispositivo que elegimos fue Mega Low Cost, que era una Canon 7D, la que teníamos, pero bueno, esto nos permitía tener un equipo técnico muy pequeño, Paul se manejaba muy bien ya con estas cámaras, porque viene de foto fija, y nos permitía seguir por Berlín casi sin permisos, porque vas con la cámara, con el Ricky, sigues a Julia, en este caso a Elena, y bueno, empezamos a ver cuál sería el dispositivo, al volver, reescribimos, y ya en Semana Santa nos plantamos en Berlín con un rodaje bastante marcado, rodamos como muchísimas horas, y bueno, fue duro porque siempre, bueno, estamos aprendiendo. Al volver, reescribimos, en verano volvimos, bueno, durante las primaveras estábamos rodando en Barcelona cada fin de semana, y en verano, pues antes de irnos a Berlín, nos graduamos de la Pumpeu con un corte, del cual una vez que nos graduamos, borramos ese corte y volvimos a montarlo todo de nuevo, y nos reunimos ya con con Sergi, que había oído ya hablar del proyecto, porque también venía a hacer algunas más pesas, y el de Pumpeu. Y, bueno, ¿qué es? Continúan. Hola, buen día. Nada, nosotros, bueno, primero decir que, como hemos estado en las amigas de Agatha y ahora estamos en Julia East, parece que, bueno, en círculos megaminúsculos, pero que tuitean mucho, parece que seamos como abanderados de algo, de algo, no somos abanderados de nada en este sentido, de ninguna nueva ola, ni de ninguna nueva forma de hacer cine. Nos parece que el cine, lo ideal es que se haga de la manera canónica y correcta, que pasa por financiar las películas, trabajar los guiones, pagarle a la gente, aspirar a ir a las televisiones, financiar de una forma más o menos clásica, pero paradójicamente también nos parece que hay un tipo de pelis que solo pueden salir desde una inconsciencia o de un momento vital que se está viviendo y que hay experiencias que se explican mucho mejor cuando las está contando gente que igual no tiene ni idea de cómo coger una cámara o todavía está prendiendo, pero que le va a dar una verdad que de otra forma no es lo mismo contar un Erasmus desde los 24 años que contarlo desde los 38. Hay un tipo de nostalgia y hay un tipo de ponerle como un filtro rosa o pastel a las cosas que cuando se está contando desde el presente no está y hay un tipo de historias que se tienen que explicar desde el presente. Entonces, nosotros, bueno, para poneros más o menos en antecedentes, nosotros las amigas de Agatha la vimos en el Festival de A, que era una copia que no estaba ni terminada. De hecho, en la banda sonora había Rihanna, había, no sé, un montón de artistas que yo cuando veía la película solo pensaba como venga las Gae aquí, estas chicas no vuelven a trabajar en su vida. Entonces, nos pareció que era, bueno, que era una peli que era muy bonita, que la mayor de sus virtudes, casi una de sus virtudes más destacables era que tenía unos errores que eran como deliciosos y que valía la pena que esta película se viera. Entonces, simplemente apadrinamos esa película, enseguida la cogimos, la retiramos de todos los sitios, hicimos una banda sonora nueva y entonces nos pusimos a hablar con Avalon, con la distribuidora, nosotros tenemos buena relación y también les pareció que era como muy bonito ayudar a la película a que saliera, pero fue una película sobre la... Nosotros no intervenimos de ninguna forma editorialmente, pero bueno, fue una historia bonita y nos pareció que había valido la pena, aunque económicamente para nosotros no había un retorno, había más bien unas pérdidas, pero tampoco era algo que nos pareciera grave y también hacemos otros proyectos que nos permiten de alguna forma financiar cosas que están como fuera de la norma o fuera del sistema. Yo no me acuerdo quién me habló de Julia East, pero me pareció que era interesante empezar a hablar con ellos porque sí que nos queda una sensación con las amigas de Agata que es que si hubiéramos entrado antes o si hubiéramos podido intervenir o si... Nosotros somos bastante pesados, ellos lo saben, con el tema de montaje y montar y volver a montar y las experiencias del año pasado que tuvimos, que era un año que para nosotros era de desarrollo y rodajes tanto con las amigas de Agata como con El Rey Tuerto, eran pelis que nos habían llegado ya como muy hechas y nos había quedado como un poco un rebusto así... No amargo, porque estuvo bien acompañarlas, pero sí como una cierta impotencia en algunos momentos. Y bueno, a mí personalmente me pareció que Julia East podía ser una buena forma de seguir un trabajo un poco desde la distancia, pero intentando apretar editorialmente para que cogiera como un camino un poco más... No sé cómo llamarlo, porque es serio tampoco, porque muy serios no somos, pero... Bueno, intentar llevarlo un paso más allá. Pero hay una cosa interesante, además, y creo que puede servir para la gente del público que esté en la misma situación, es esto, ¿no? Al final es Amigas de Agata y Borny, son películas que vienen más o menos acabadas y a las cuales vosotros, Lástor, les hace un siguiente contacto con la industria, un baño de realidad con la industria, y a partir de ahí una es distribuida en salas de cine por Alpha Pictures, que es El Rey Tuerto, otra por Avalon, distribuciones que son las Amigas de Agata. Por tanto, Lástor hace el paso, una película ya hecha, en el caso por dos directores debutantes es un caso, y en el caso de Markrewet, también director debutante, que son películas diferentes, una muy casi improvisada, otra película súper de guión, de obra teatral, rodada en un escenario, y las dos los hace el siguiente paso de conocimiento. En el caso, a eso me parece interesante, porque no sois distribuidores finales, no es el caso de, viene un productor a una distribuidora y dice, vamos al cine, es no, no, es un productor a otro productor que dice, ayúdame a completar aquello que no sé, ese gap, ese lapsus de conocimiento que no tengo, y eso es muy interesante, y creo que es una figura que no suele suceder en España. Es algo poco visto, y por eso creo que es valioso compartirlo con la gente de aquí. Y por otro, el siguiente paso, que es el de Julia, el de Julia Ace, que es una película mucho más trabajada. Yo recuerdo cuando vinisteis, cuando estuve con vosotros en las oficinas, era un año y medio, no sé, era el principio de todo, que era, no, no, seguimos rodando, seguimos rodando, y empezamos a ver un clip. De hecho, se presentó las imágenes en Atlántida de 2015, o 14, ni recuerdo ya qué año era, ¿el año 16? No, 16 era, sí, no me acuerdo, 16, con Sergi presentamos 10.000 kilómetros también en otro Atlántida hace muchos años. Con Barbara Lenny. Con Barbara Lenny, de hecho, la protagonista del 10.000 kilómetros que vimos en Atlántida, porque solíamos poner los teasers de películas que estaban a punto de rodar, en ese caso era David Verdagué con Barbara Lenny, y al final Barbara Lenny no fue, y lo que sucedió, pues supongo que fue mejor, porque al final el éxito de la película demuestra que a veces hay decisiones que pueden resultar malas al principio y muy buenas al final. Sí, no, gracias, Barbara. No, ahora sí, ahora sí que creo que, sí que es importante, Sergi, que comentes un poco, si crees que hay, o sea, ¿qué podéis aportar vosotros? No digo que el astro se ahora se vaya a ejercer como productora, que haga puente, que haga de puente ese service de conocimiento casi que podéis hacer a gente que está empezando, pero si es así, ¿qué es lo que aportáis vosotros? Más allá de, bueno, ¿qué es lo que aportáis? En ese sentido, ¿qué hicisteis con El Rey Tuerto? ¿qué hicisteis con las amigas? ¿O Marta? ¿Quieres? Pues son, bueno, Dios, Dios. Bueno, así como el ejemplo que yo recuerdo más, plácito, fue como, nosotros al principio estábamos montando la película nosotros mismos, lo estaba montando Paul, que era el director de foto, y era una, era una, claro, todo lo hacíamos como podíamos, y, tras el rodaje de verano, Sergi ya se puso más serio, y sí que nos dijo como, porque claro, no teníamos tan poco dinero para, para, para pagar a nadie, entonces, Sergi ya dijo, el mont, o sea, teníamos un montón de material, casi 100 horas, y, y aquí sí que se puso serio, en plan, el montaje ya, lo tiene, se tiene que profesionalizar, lo tiene que hacer un profesional, y, aquí nos pusimos serios, porque claro, ya fue, vale, esto tendremos que pagar a alguien, aquí, necesitamos más dinero, tampoco podemos financiar, aquí también es cuando, empezas, empezaron a poner, ya, bueno. Sí, el trato con vosotros, fue como que, yo veía que, lo de rodar en Berlín, por un lado, era muy necesario, y por otro lado, tenía que ver con experiencias personales, y propias, y que se lo pasaban de puta madre, yéndose a Berlín, y entonces, casi que cualquier excusa, era buena para irse a rodar a Berlín, para mí, claro, yo lo vivía así, tú lo vivías de otra forma, era como, es súper necesario a Berlín, pero yo era como, otra vez a Berlín, y, y el trato fue como, vale, pues vosotros, los rodajes los seguís haciendo, los seguís pagando, montaje, y ya, todo lo que venga, es nuestro, eso les daba a ellos la libertad, para ir yendo, rodando tal, y a mí me daba la paz mental, que yo también tengo un socio, que me decía, ¿qué coño está pasando? Hemos entrado en una peli, que no he visto nada, no paran de irse a rodar, esto lo vamos a pagar nosotros, esto como es, porque esto no vamos a sacar ni un duro de aquí, esto, las amigas es muy bonito, pero es que, a ver, tampoco es mi tipo de cine, pero bueno, ya me gusta, todo como, un momento raro en la oficina, entonces llegamos a este acuerdo, es como, vale, vosotros rodáis, y nosotros nos encargamos de, de todo lo que venga a partir de ahora, creo que, ¿no? Que fue más o menos, más o menos así, y sí que lo que veíamos era que se necesitaba un cierto, bueno, sistematizar, pero creo que hemos, a la hora de escoger, por ejemplo, montador, fuisteis vosotras las que propusisteis, y fuisteis vosotras las que al final, os decidisteis por alguien, luego esta persona la tuvo que dejar, entonces vosotros encontrasteis otra opción, así que, en este sentido, creo que hemos sido bastante respetuosos, con sus elecciones, pero que nos hemos metido bastante, pues en el montaje, yo he sido muy pesado, eso seguro. Respecto a lo de, que podemos ofrecer nosotros a, a este tipo de pelis, bueno, primero, nosotros cuando entramos en estas películas, igual en el, en el tuerto es distinto, pero intentamos ya, de saque el logo nuestro no está al principio, no porque nos avergoncemos, sino porque, nos parece que en realidad, estas pelis son de otra, o sea, el rey tuerto es de Mark Crowet, y de Alejandra, y de Moeré, y ellos son los que han estado haciendo una obra de teatro, durante dos años, girándola, tienen unos actores que están ahí, súper comprometidos, nosotros entramos al final, y nos parecía que, bueno, era como un poco raro meter el logo delante, y, y que pareciera que era una peli, que nosotros habíamos desarrollado, cuando no era así, igual con las amigas de Ada, las amigas de Ada, cuando tú ves la peli, aparece Avalon, que es el distribuidor, y nosotros estamos como, al final, un logo más, al lado de la, de la punta ofabra, esto, es una tontería, pero da como un marco, inaudito, en el mundo del cine, cuando en otro mundo se pelea por los logos, y por aparecer el primero, el problema es, si esto no lo conté el Ario, no, no estamos, no, intentamos no estar delante, en este tipo de pelis, tampoco, Julia, sí que es una peli que sentimos nuestra, pero también damos un paso atrás, de hecho, no, si tú ves en prensa, se podría hacer un paralelismo muy rápido, cualquier, pero, rollo, pues las amigas es de Lastor, Julia, es de Lastor, se podría decir Lastor, pero en prensa tendemos a desaparecer, entonces, lo que nosotros intentamos ofrecer es, si estamos a tiempo, un poco de consejos sobre el montaje, eso no es solo tono o yo, nosotros, bueno, trabajamos con un grupo de gente, más o menos, pues desde Carlos, Márquez Marset, o Luis Galte, o Clara Roquet, o Coral Cruz, que es gente que nosotros nos fiamos de su opinión, entonces los usamos, los ponemos a disposición de la película, para que de alguna forma, pues opinen sobre el montaje, o den ideas, es igual, o te llamamos a ti, y usamos, entonces yo creo que, no en el caso del tuerto, porque era distinto, pero sí, en las otras, eso es algo que ofrecemos, luego, contactos, si hay alguna oportunidad de colocarlo en una televisión, o sea televisión española, TV3, Movistar Plus, o si se puede pillar alguna subvención, ni que sea del Instituto Ramón Llull, para los subtítulos, pues, eso nosotros lo dominamos, más o menos, Julia East, la podríamos haber peleado, para estar en sección oficial, pero sabíamos que venía verano, 1993, entonces la estrategia que utilizamos con Julia, tanto en festivales, como en estreno, o sea nosotros en Julia queríamos ir, con Julia en Málaga, queríamos ir a una sección paralela, y que la gente dijera por qué no está en sección oficial, y queríamos salir con cuatro copias, en buenos cines, para que la gente dijera por qué no sale con 30 copias, o sea, que depende de... No, pero ese es el ejemplo, y ese es exactamente, lo que dice Sergi es exacto, al final se tiende a creer que un festival solo tiene una sección oficial, y el resto no vale para nada, el ejemplo de Julia en Málaga, es el mismo que el de verano en Berlín, es decir, Berlín, verano, 1993, es una película que va a Berlín a generación, y es una película que gana generación, pero gana mejor ópera prima, porque es una película premiada que no es tan oficial, y que tiene un recorrido, de hecho en este país, y en muchos otros internacionales, mucho mayor que el 80% de las películas oficiales de este año en Berlín, y la sección oficial de un festival tampoco tiene tanto mérito, más allá de agentes de venta internacionales, que sí que te puedan ayudar a dar salida, y este es exactamente el caso, el demostrar que no todo tiene que hacerse como hacen los demás, que hay otras vías para encontrar un camino, para encontrar público para esa película, si hoy decimos que Julia East ha hecho la segunda mejor media, si se hubiera estrenado con 36 copias, diríamos, ah, Julia East es la cuarta película, el cuarto estreno, ya no es noticia, ya no se cataloga como éxito, y se pierde ese factor de noticia, noticiable, del lunes por la mañana, que seguro que ayuda a que otros cines llamen y digan, eh, yo también la quiero, Verdi, por ejemplo, el cine Verdi llama el lunes, dice yo quiero la peli, el cine Renoir dice, qué cabrón, ahora sí, entonces tenemos que hablar con los dos cines, para intentar llegar a un acuerdo, pero sí es como, y hay una cosa, ¿cuándo decidís la estrategia? porque al final, hay uno de los problemas con directores que empiezan, con directores que empiezan en primera película, hay como tres dilemas grandes, uno es, ¿dónde empieza nacional o internacionalmente la película? es decir, por primer lado es, ¿cuándo podemos tener una copia final, un montaje final de la peli? dos, ¿dónde empezamos? y ¿dónde empezamos tiene ciertas componentes de riesgo? y ¿cómo y cuándo estrenamos? al final las tres cosas, la primera es, en una película con 100 horas de rodaje, donde opina mucha gente en el montaje, y con directora debutante, ¿cuál es el, en qué momento Elena dice, hasta aquí estas decisiones las tomo yo? o ¿cuán permeable es? porque hay un componente muy alto de riesgo, cuando tanta gente opina, de una película que tiene tantos caminos posibles por transitar, en los que transitar, no sé si lo veis como un riesgo, o al final es una oportunidad. Sobre lo de las 100 horas, lo que hizo Elena también es visionar siempre con alguien, para tener un punto de vista externo, Elena tiene una cosa muy característica de ella, que trabaja mucho con el, bueno, hace, bueno, con el proceso creativo, juntando, o sea, sabe manejar muy bien un grupo, y sacar un poco lo mejor de cada uno, no es que ella tenga todo ya muy claro, sino que gestiona mucho el proceso creativo y evolutivo de un grupo, marcando al final ella como la dirección, hacia dónde irá el grupo. Y eso es un poco como ha ido siendo el, 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 vale, en todos los aspectos creativos, no tan ya técnicos de, 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 de marketing, etc. Luego en el montaje, sí que claro, una vez ya se depuraron las cien horas, y estaba ya con primero Diana y luego Ari, el tema de cuando se cierra el montaje, pues bueno, si fuese por Elena aún estaríamos remontando, o sea, cerramos justo antes, no, en Málaga, enseñamos una, una, un corte, y tras Málaga, remontamos un poco, sacamos un minuto o dos, que eso fue ya más, un poco más idea de Sergi, que le quedó algo que quería sacar, y sí, la peli aún es más dinámica, pero, o sea, si fuese por ahí aún, aún estaría montando más, o sea, esto sí que ha sido el, el, era en plan, dos semanas y entregamos ya Rafcat a este festival, que si no se nos va, se nos va al deadline, pero por otra parte también era, es que si estamos entregando un Rafcat, sin color ni sonido, a un festival, con, una película que tampoco es súper política, que no tiene un principio, en plan, también pasarán de ti, o sea, era un poco, hacer, balancear estas dos cosas, por lo que, bueno, nos pareció que Málaga, al final, como que ya dijo el sí, era la, la mejor opción que teníamos, y sí que Málaga marcó un poco, vale, aquí terminamos, dejamos estas dos semanas para color, pero bueno, fuimos muy rápido igualmente, porque en la pospo de sonido, hicimos casi una semana y media antes de Málaga, haciendo los ADRs en Berlín, como una locura, y tras Málaga, volvimos, bueno, terminamos la pospo de sonido, pero esto fue el calendario, y el estreno, fue que quería, era, estrenas en septiembre, bueno, una película nuestra, quizás se hubiese como hundido, con todos los grandes estrenos que eran en septiembre, Oscars, Goyas, y si ahora estrenábamos en verano, pues, podríamos encontrar más nuestro público, en verano, ahora, cuando, sin, y también, o sea, en realidad también hay una parte que siempre es como, bueno, por un lado, este tipo de pelis, como Julia o las amigas, tienen una parte que es como, es muy personal para mí, es decir, de un lado está el grupo de gente que las hace, por ejemplo, Marta ahora tiene una beca de la caixa, se va a Nueva York, a Colombia, a estudiar, ha estado tres años currando en una peli, que es su película, entonces, ¿quién somos nosotros? para mandar un estreno a octubre y que una de, uno de las pilares de esta peli se pierda el estreno y se pierde todo lo bonito por lo que está ocurrando, eso sería un factor. Otro factor sería, nosotros tenemos la peli de Carlos Márquez Marset para el segundo semestre, yo ahora le puedo dedicar tiempo, cariño y amor, en septiembre, octubre, quizá no, no es. Luego, otra cosa que aprendimos, nosotros aprendimos muchas cosas con 10.000 kilómetros, que es el tema, ¿qué prefieres ser? Si, nunca me sale, pero es cola de león o cabeza de ratón. Tu ego siempre te está, ¿no?, hablando de leones y de cabezas de leones, luego ves que quizá puedes ir a ser la cola de león, pero nosotros ahí aprendimos que era mucho más interesante, a veces ser cabeza de ratón. Lo aprendimos con South by Southwest, que con 10.000 kilómetros, creo que al final Berlín nos dijo que podíamos estar en una sección, pero South by Southwest ya nos había dicho que seríamos, que si éramos la Premier Mundial, seríamos la primera peli no norteamericana que estaría en sección oficial, les encantaba la película, nos dijeron que la iban a apoyar a saco. Entonces, para nosotros el tema fue, bueno, pues tenemos dos meses para hacer que la industria española aprenda a pronunciar South by Southwest, y que a todo el mundo, es verdad, porque tampoco nosotros estábamos ahí en la oficina de los rollos, South by Southwest, vamos, lo vamos a decir bien, porque lo tienes que decir bien en la rueda de prensa. Y a lo que nos dedicamos fue a intentar dejarle claro a la gente que South by era el segundo festival más importante de Estados Unidos después de Sundance, y que Sundance tampoco molaba tanto, porque en realidad el Mumblecore había nacido en South by, y que se había lanzado Twitter allí, y entonces de repente, a todo el mundo, cuando digo todo el mundo, siempre estoy hablando como de poca gente, pero bueno, la gente de la industria, que al final es como que estás todo el día ahí, a todo el mundo le pareció como que la habíamos petado a saco, pero la verdad es que cuatro meses antes, cuando nos dijeron que South by Southwest, fue como, ya pues que yo, sabes, yo estaba pensando en Sundance, o en Berlín, un panorama, o algo, ¿sabes? Algo así. Entonces, ahí aprendimos que, de repente, también aprendimos que ir a Málaga, que era un festival, bueno, que cada vez se lo montan mejor, pero que Málaga antes era una cosa que era como fea de ir, pero que ahora puede estar muy bien, de hecho, creo que Verano está usando la misma, ha usado un poco la misma estrategia que nosotros, en este sentido, que si tú vas a Málaga y te lo montas bien, sabes que el primer semestre, hasta Donosti, tú eres el prota, luego viene Donosti, en nuestro caso, llegó Donosti, llegó Magical Girl, y ya fue, 10.000 se fue, lo que pasa es que creo que ellos tuvieron un ataque de ego, y no se presentaron a director novel en los Goya, y entonces nos regalaron el, y luego ya, pero, o sea, que si te lo montas bien en Málaga, tienes un rato para ti, entonces eso también, también es importante, y luego a la hora de decidir, por ejemplo, con Julia, se hicieron unos pases de Donosti en Barcelona, entonces les pasamos Julia, y nos dijeron, nos gusta mucho, la vemos para nuevos realizadores, pero os decimos algo en junio, y nosotros hablamos con Rebordinos, y le dijimos, mira, la directora tiene otras cosas, la productora se va, en septiembre luego para estrenar, estrena tú, que van todos, es lo que decías tú, entonces le dijimos, o nos lo dices ya, y nos lo aseguras, o nosotros nos, nos vamos a Málaga, y nos dijo, es que no, no, nos lo puedo asegurar, y luego, nos llamó cuando vio que estábamos en zona cine, y nos dije, pero, o sea, habéis dicho que no a Donosti para ir a zona cine, y le contamos esto, y creo que Rebordinos lo entendió, es como, sí, hay una cosa, supongo que los que estéis ya habituados, al ataque de ego y celos de los programadores de festivales, que todos quieren descubrir la, the next big thing, y cuando no son ellos que la descubren, lleva muy mal, el no haberlo hecho ellos, y es esa cosa de, la quiero para mí, pero no te diré si la quiero, hasta dos días antes, y esa parte de incertidumbre, que afecta a mucha gente, a todos aquellos que no son, los tres o cuatro grandes nombres, y ni siquiera esos tienen asegurado ya, tener presencia en San Sebastián, y que tampoco eso te garantiza tener éxito en taquilla, al final, Magical Gali es mil kilómetros, una con cuatro meses de diferencia de la otra, hicieron lo mismo en recaudación, más o menos en taquilla, pero vamos, más o menos en la misma franja de público, y cada película tendrá sus dos dificultades para llegar al gran público, pero las dos tienen un cierto alcance, y una tuvo la concha de oro y la concha de plata, otra tuvo Málaga y South by Southwest, y al final, el recorrido del impacto en taquilla, más o menos fue el mismo. Y si es una pregunta, y no sé cuál es la respuesta, pero si os lo habéis planteado, ¿cómo se podría concebir que un público que no fuese ese público que va al de A, o que conoce Atlántida, o que es lo que has dicho tú, ese círculo de 28 amigos, que casi pueden entrar a un grupo de WhatsApp, y no daría que no cambie a nadie más, ¿cómo podemos conseguir llegar, no a un gran público, pero ese público que puede ser inquieto, público que puede ir a Primera Sound en Massa, o puede ir a Sonar, o puede ir a otros festivales, y que se acerque a ver Julia East, más allá de Barcelona, donde sigue una peli muy fuerte, o lo mismo que pasó con 10.000 kilómetros, o que pasó con Agata, ¿cómo podemos conseguir eso, o si sabéis si hay alguna vía? Mira, antes de esto retomo una cuestión internacionalmente, pelis como las amigas de Agata o Julia East, es un poco tricky, porque creo que es como un poco paradoja, pero me da la sensación de que tienen que ser conocidas en su país, para tener opciones fuera, pero a la vez estás, esto es una percepción mía, pero a la vez estás quemando, porque a los festivales tampoco les gusta, aunque hayas hecho la premier doméstica, y se supone que eso no pasa nada, en realidad un poco sí que pasa, y luego que son pelis que nos pueden gustar mucho, pero que cuando tú las sitúas fuera, a luchar, pues son pelis que pueden tener dificultades, que aquí dijéramos que nos las miramos con amor y con cariño, y les damos un plus, por el relato, son pelis que creo que nos gustan más por el relato que hemos sido capaces de crear, pero este relato fuera no es tan potente, y entonces es como difícil, ¿cómo intentamos llegar a un público que sea mayor que el que finalmente se acerque a ver una peli que por calidad y por contacto generacional podría llegar? Bueno, lo de nuestra película, y ahí el tema también, que es muy claro que es el Erasmus, que es, bueno, hay un tag ahí muy fuerte, que es la experiencia de irse de casa, que no se ha ido y ha vuelto, con la que mucha gente puede empatizar. No es una historia, o sea, también éramos conscientes que no estábamos explicando una gran historia de una chica con problemas en su casa, no, es una historia muy sencilla, y al final, bueno, y al final al cabo mucha gente se puede empatizar con ella, porque tampoco te tienen que, o sea, tu vida puedes salir de la pantalla, o sea, no es un gran drama, pero bueno, también es el drama de no tener dramas, porque no, y mucha gente puede, puede, puede sentirse como, como Julie, esto éramos conscientes de esta empatía, y de hecho es por lo que, el motivo que nos, que, bueno, el motor de, de todo esto, y también, bueno, tuvimos la suerte de, bueno, al principio el Erasmus sí que nos daba un poco estigma, porque ya, todo lo que se asociaba con el Erasmus, o sea, fiesta, etc, y nos daba un poco de miedo, en plan, que no se relaciona con el Erasmus, pero luego, como que la peli no tiene tanto, bueno, sí que tiene un poco de ver con la fiesta, y con todo, porque al final es un Erasmus real, que es el de una chica, que es una estudiante de arquitectura, pues, lo abrazamos, y también tuvimos la suerte, hablamos con Alex, y, y, vio la casualidad que este año era el 30 aniversario del Erasmus, y, y hablamos con la Comisión Europea, en Barcelona, y, bueno, hicimos un pase, con lo que, también llegamos a más gente, la etiqueta de Erasmus se hizo más fuerte, ya llevábamos el tema de haber ganado en Málaga, que esto nos puso bastante, bueno, muy en el spotlight, el de A también, y con todo esto, la prensa estaba bastante, bastante abierta a hablar de la película, y esto es lo que nos ha ayudado muchísimo, creo, a llegar a la gente, de haber llegado a muchos medios, relacionándolo con el tema del otro Erasmus, etc. Creo que hay tres cosas más que creo que han salido bien, una es, que, la fecha de salir, que ha sido 15 de junio, que esto es cosa de Marta, nosotros, bueno, estábamos hablando con Avalon, teníamos muy claro que la, el bebé de Avalon es verano, 1993, y que nosotros estábamos de segunda peli, entonces ellos salían el 30 de junio, eso es otra cosa, cómo salen el 30 de junio, pero ellos lo sabrán, igual les sale bien o no, entonces la opción era, lo que nos ofrecieron era, metemos los trailers de Julia, pegados a los trailers de verano, y luego durante dos semanas, siempre en todos los pases de verano, antes se pasa Julia, entonces, y salimos el 15 de julio, entonces nos pareció como, bueno, que podía ser una buena estrategia, pegarnos a ellos, y ir después de ellos, entonces, Marta dijo, yo creo que no, creo que es mejor que, que, que nos vayamos antes, y creo que eso fue un acierto, aunque es verdad que ahí, teníamos, un buen fin de semana, teníamos una buena semana, aunque era sonar, si era sonar, pero el domingo con la resaca, igual te vas a ver Julia, pero luego, luego el riesgo era, bueno, el fin de semana pasado fue, la Ravella de San Joan, la, la plaza fuerte, era Barcelona, en Barcelona no había nadie, y ahora ya viene, y ahora ya viene verano, pero bueno, la primera semana sí que, sí que fue bien, y la bajada en la segunda, no fue tan dura, y como abrimos en nuevos cines, porque había ido bien la primera semana, eso, por un lado, estuvo bien, anticiparlo, y bueno, lo que decías tú, uno del rollo, es que si la gente ha visto verano, ya se va a cansar, y es como, bueno, otra peli de no sé qué, bueno, ya he visto verano, y así es como, no es al revés, pero por lo menos no llevamos esa carga negativa, y luego hay otro tema que a mí me parece interesante, que es, que hay un público ahí, que son las mamás y los papás, igual que hay gente de 16 años, 17, que puede ver la peli y dice, guau, yo quiero estar ahí, o la gente de 20 a 30, sí, de 20 a 30, o 35, de, ostras, yo lo hice, moló, luego hay el público de, mi hijo se va de Erasmus, yo quiero saber qué hace, y creo que este público está ahí, además es gente que va al cine, mujeres de más de 45 años, creo que se miren, Judith Masco, por ejemplo, le interesa el tema, hay gente que quiere saber eso, y es la gente que paga una entrada, y porque, a ver, los hipsters, y los modernos, y los cinéfilos, para mí son el público más conservador del mundo, en realidad, es como, no, es que es el primavera, no, es que es el sonar, no, es que esta peli es muy mainstream, no, es que se pasará en la Atlántida, y estará en internet dentro de semanas, ya me espero, es que zona cine tampoco mola tanto, es que no tiene un festival internacional, es que siempre, para el público, para los conesers, y para los hipsters, siempre hay una excusa para no ir al cine, eso es así, lo siento, pero es como, para mí es así, entonces, creo que, esta peli tiene una parte, que a los papás y a las mamás, les hace gracia irla a ver, y, y me parece como, que es bueno, y luego hay otra cosa, de la cual se beneficia, es la tercera, Julia East, que es del hecho, de tener una directora mujer, y ahora estamos en la onda, no, veis, fotogramas esta semana, es la hostia, o sea, sí, ya, me parece como, un tema súper complicado, pero sí que es verdad, que nosotros nos estamos beneficiando, es como, la generación de las amigas de Agatha, que son cuatro directoras, Carla Simón, Nelly Reguera, total, la película en sí, sino también, la propia, bueno, el propio hecho de directora, yo creo Julia East, tiene diferentes aciertos, uno es el título, no lo olvidemos, el título de la película es muy importante, aunque la gente crea que no, la campaña gráfica, y el estrenar, lo que habéis dicho, es mejor tener un fin de semana bueno, muy bueno, aunque el segundo sea malo, que creer, vamos a ver aquí con quién estamos, día 30, lo dice Sergio, esta semana se estrenan dos películas de mujeres directoras, Carla Simón, con Brava, de Rosa Aguilar, o sea, una mujer que ha ganado Locarno, como Rosa Aguilar, con una mujer que ha ganado Berlín, como Carla Simón, juntas con cine, y eso al final es negativo para, creo yo, para ambas películas, porque es hacerse daño, innecesariamente, antes de haber pasado al público, yo sé que quería decir, una cosa, no hemos hablado, la película tiene agente de ventas internacional, ¿verdad? Sí, hay una agente de ventas internacional, no es un modelo de agente de ventas típico, que te pagan un mínimo garantizo, pero tampoco es una gran película para hacer unas grandes ventas, lo que sí es que ahora ella está encargado de toda la parte internacional, festivales sobre todo, y alguna venta. ¿Puedo decir el nombre? ¿Puede decir el nombre? Patra. Patra Espanú. ¿Qué te gustaría estar en Solainá? y que te dicen que quizá dentro de un mes, te dicen si has pasado como, bueno, que se lo tienen que mirar, bueno, que se lo tienen que mirar todos, que igual no es el momento, que bueno, que ya hablaremos, contra una francotiradora que va sola, que es muy sincera, es, yo, llego donde llego, tengo lo que tengo, la peli me gusta mucho, ya te lo digo ahora, me gustaría tenerla, y tengo muy pocas pelis en el catálogo, y como te puedes imaginar, tengo que vivir así, que si cojo esta peli, será porque me la creo, es como otra vez ser realista, ¿no? Yo, ostras, porque me gustaría que la llevara a Match Factory, ¿no? Pero resulta que Michael está muy ocupado en Roma, o sea, es como, vale, no tiene ningún tipo de sentido esto, así que intentamos medir, y yo creo, espero que nos saldrá bien. Y respecto a marketing y redes sociales, creo que también ayuda mucho el tema de la salida, si tienes, es una tontería, pero los millennials son como los putos amos de internet, y entonces, para mí la campaña como 2.0 que hemos hecho con 300 pavos, era increíble, o sea, mis muros de Facebook, Twitter, Instagram, todo era como solo Julia East, y tampoco conozco a tanta gente de sus amigos, entonces, yo creo que hemos sabido, llegar bien, y esto era porque Marta y su gente se estaban currando un montón, todo el tema 2.0, que nosotros tendemos a descuidar, es como un tema. Bueno, creo que queda claro cuál es el proceso y cuál es el camino, y al final es verdad que no hay un camino único, el error, el gran error que cometemos muchas veces en el mundo del cine, es que el camino que tienes que seguir es el que han seguido los demás, y que muchas veces el éxito lo consigues, cuando te diferencias, tomas distancia, y miras lo primero, y lo más importante es qué tipo de película tienes, y a qué público quieres llegar, que es lo que solemos obviar. Aquí tenemos a gente, está Angela Vos, de la East Valley of the Spring Commission, que colabora con el festival, que ha apoyado, están apoyando a diferentes creadores jóvenes baleares, directores, Marga Media, The Bitter Sweet Days, Guillem Miró, pueden acabar gente que está empezando también en Baleares, con un poco una propuesta de momento, de bajo presupuesto, porque no hay presupuesto para rodar ese tipo de historias, pero con voluntad y vocación de llegar a públicos parecidos, o públicos al que van buscando películas similares, a Julia East y Amigas de Ágata, espero que esta breve charla haya sido de vuestro interés. Gracias.